1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 Voto más que vos no me dispecha Vos que no me dispecha Nunca más conmeucaní Lloras y arrepenten Y por si murió Es mejor que subir junto Mejor vivir su señor O para que tristeza no compensa La saudad y no compensa Que ausencia no da paz La verdadero amor es que se ama Y la misma antigua trama Que no se dispara La cosa más tintina Que al mundo E de 10 cada segundo Como nunca más O para que tristeza no es ¡Gracias! La cosa masquitina que a lo mundo he vivido cada segundo como nunca más. La cosa masquitina que a lo mundo he vivido cada segundo como nunca más. ¡Gracias!